Cada vez son más los adultos que se estampan la piel con dibujos, nombres o retratos de sus seres queridos. Y además, muchos de los que se tatuaron cuando eran jóvenes, ya pasaron los 60 años. Eduardo Volta sabía que tenía que cumplir con algo que jamás hubiera pensado hacer. Hace 6 años, el médico le pronosticó una enfermedad de la que no existe cura definitiva. Fue a Luján y prometió que si luego del duro tratamiento al cual se iba a someterse ya viviendo, iba a llevar por siempre a la Virgen estampada en su cuerpo. Tiene 74 años y es uno de los tantos abuelos tatuados que se ven cada vez más en el mundo. Solía hacer práctica de marineros y de presos, pero hoy con menos miedo al procedimiento, forma parte de las fantasías de mucha gente. Un estudio de hace dos años publicado en la revista American Demographics demostró que entre las personas de 40 y 64 años de los Estados Unidos, el 9% estaba tatuado. Es que no solo son cada vez más los abuelos que se tatúan, sino que además, muchos de los que se tatuaron de jóvenes ya ingresaron a la tercera edad. La cultura estadounidense está mucho más abierta. En nuestro país todavía no se alcanzan estas cifras, pero vamos en camino. Dentro de algunos años vamos a tener una generación de abuelos tatuados y va a ser genial. Dice Mario Antonio, un pionero del tatuaje que dibujó sobre los cuerpos de Diego Maradona, Marcelo Tinelli y Chiche Gelbung. Al Chiche le hice un alambre de púas en la muñeca. Me dijo que con eso se sentía un viejito canchero. Cuenta el dueño de American Tattoo, donde se hacen cerca de 70 tatuajes por día. El gusto por los tatuajes se ha convertido en una moda sin límite de edad. Algunos tatuadores afirman que en los últimos tres años, la demanda para someterse a esta práctica milenaria se triplicó entre los mayores de 60 años. Según Juan Mora, dueño de un local de tatuajes en la Bond Street, la demanda creció entre un 30 y un 40% en los últimos tres años, porque se acabaron los miedos sobre todo al método de esterilización del instrumental. Antes se tatuaba a una persona mayor por mes, ahora por semana. Cuenta quien cumplió hace poco 63 años y para festejarlo se hizo un tatuaje. Me encantaría salir en el diario, pero no lo puedo mostrar, lo hice en la parte íntima, sonríe. Y no es extraño, la tendencia indica que la mayoría de los mayores que ingresan al mundo del tatú no les importa el qué dirán. Cristina Villanueva tiene 62 años y hace cuatro meses se hizo el primero, el último hace tres semanas. En sus brazos casi no se distingue la piel, están repletos de arte, como le gusta llamarlo. Son mi biografía, cada dibujo es algo de mi vida. En el izquierdo tiene estampado el club de sus amores. Racing, su nombre y por último dos rosas unidas por un tallo, era la flor preferida de la madre. En el derecho están los nombres de mis hijos y mis nietos, una corona y un palacio porque me siento una reina con ellos. Y una especie de pentagrama porque empecé a estudiar canto y siento que es lo mío. Cuenta quien además aclara que sus nietos la admiran como la copada de la familia. Mis nietos me preguntan qué cosa me voy a tatuar ahora y les contesto que es una sorpresa. Después del verano, algo más me voy a hacer. Asegura al lado de Daniel Tarsia, su tatuador oficial. En el universo de los tatuajes siempre hay modas. Ahora piden dibujos orientales, explica Daniel. Sin embargo, los de 60 para arriba se tatúan cosas con significado. El retrato de los hijos o un hombre. Los nietos decían, abuelita, tatuate, hacete un tatuaje, así, así. Y me decidí por ellos, más que nada. ¿Viste? Entonces lo hice. Carlos Antonio, padre del tatuador de los famosos, se hizo el retrato de un puma. Desde chico me quería tatuar algo, pero nunca me animaba. Hoy con 68 pirulos me miro todas las mañas al espejo y siento que va a ser mi mejor día. En la colonia penitenciaria, cuento de Franz Kafka, la pena de los condenados consistía en escribir sobre el cuerpo del preso la regla que él mismo había violado, con lo cual la ley que el condenado había infringido quedaba en su cuerpo impresa con sangre y tinta. Como todo en Kafka, la historia es una metáfora y no la es. Hace poco un hombre pidió tatuarse el nombre de su artista favorito, Picasso. El tatuador convencido hizo lo que el cliente había pedido. Tardó casi dos horas. Claro, el verdadero nombre es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan, Nepomuceno María de los Remedios y Priano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. ¡Ey! ¡Mira, Ham! ¡Soy Picasso! ¡No entiendo! ¡Certo inculto! No se sabe si el tatuado cometió algún crimen, pero que le dolió, seguro. Historias como estas van en aumento. ¿Tú crees que los milenials seremos una generación de abuelitos tatuados? Yo soy Majo Loredo, esto es Unimedios y sigamos haciendo que lo bueno pase.